Foto de Getty Foto de Getty cerca de 8,8 millones de personas disfrutaron en México del partido inaugural de la Copa del Mundo de Rusia 2018. De ellos, un total de 5 millones decidieron verlo a través de Grupo Televisa. Foto de Mexport De acuerdo con datos de Rich Nielsen y Bope, la cifra supera por un amplio margen al número de espectadores de televisión azteca a cuya audiencia alcanzó 3,75 millones de televidentes. En un comunicado de Grupo Televisa, se señaló que la transmisión de la ceremonia inaugural fue vista por 2,566,000 personas, superando a la competencia por 11,44%. Además, la jugada del Mundial alcanzó una audiencia de 5,351,000 personas, 31,24% más que sus competidores. La narración de Televisa está protagonizada por Enrique, el perro, Bermúdez y Luis Omar Tapia, entre otros. ¡Gracias!